¿Qué es el líder de cada uno? El líder de cada uno que nos llamó la atención en el retiro fue la concepción de la identidad a partir de cuatro elementos. La tierra, representando la parte más mecánica de uno, el físico, la forma de hablar, la postura, la manera en que nos mostramos al resto. El agua, refiriéndose a nuestra sensibilidad, lo emocional, los sentimientos. El aire, simbolizando la mente, todos nuestros saberes, conocimientos y el raciocinio. Y por último, el elemento más importante de todos que da lugar al resto. El fuego, siendo el mismo nuestra motivación, lo que nos inspira y lo que nos impulsa al resto de los elementos. En estos días, pensando en un fin que no solo cierra un año, sino que cierra una etapa completa, relacioné al colegio con estos cuatro elementos. Naturalmente, el colegio se asociaría con el elemento aire, con todo lo que es el conocimiento académico, dado que justamente asistimos a la escuela para aprender e incorporar saberes. Pero categorizando el colegio únicamente en el aire, nos comenzamos a hacer planteos como de qué me sirve de aprender todo esto, por qué tengo que estudiar todo esto si no me interesa. Y arribando a conclusiones como el colegio es una cárcel y no sirve para nada. Esta era mi postura en tercer año, pasando aproximadamente ocho horas diarias en un espacio donde el 80% de lo que aprendía no era de mi interés. Tuve que llegar a fin de quinto año para darme cuenta de que el colegio, integrado por todos los profesores, los preceptores, las autoridades, las secretarias y ustedes, mis compañeros desde chiquita, es mucho más que lo académico. El colegio es fuente de conocimientos, pero también es fuente de relaciones y emociones. Para empezar, es un espacio de estabilidad, porque independientemente de la forma en que nos citamos, de todas las incertezas que nos doy, acerca del futuro, del presente y de lo que somos, siempre había una cosa clara, que el lunes había colegio. Pero más allá de la sensación de seguridad, el aula fue siempre un lugar de contención. Qué lindo empezar el día escuchando los chifres de Luis, o sus consejos si había algún problema, o sus palabras si no hubieras caído. Luis y Laura dejaron de ser nuestros preceptores para convertirse en nuestros tíos. Escuchando nuestras anécdotas, viéndose con nosotros y apoyándonos en malos momentos. Y los profesores, no solo nos transmitieron conocimientos, sino que se encargaron constantemente de inculcarnos valores, de tratar de detectar lo que nos hace únicos y explorarlo, y darle más lugar, de fomentar nuestro interés, de destacar las habilidades que fuimos adquiriendo, para que siempre intentáramos dar más y ser mejores. Los profesores nos ofrecieron distintas miradas de nuestras realidades. Nos desestabilizaron y nos impusieron desafíos, para que cada vez nos hiciéramos más fuertes y más leales a lo que queremos ser. Nos abrió la mente de mil y una maneras. A veces incluso con actos injustos, permitiéndonos así, consolidar lo que creemos que está bien y lo que está mal. Y además, fueron grandes referentes en la cotidianeidad de nuestras vidas. Nos llenaron de alegrías, de esperanzas, de ilusiones. Nos permitieron recurrir a ello para notarles nuestras inquietudes, pedirles opiniones o simplemente hablar cuando algo nos ponía mal. Nos permitieron reírnos y pasarla bien. Y principalmente nos dejaron quererlos. En este sentido, el colegio fue también parte del elemento agua y de toda nuestra sensibilidad. Pero en fin, al principio dije que el elemento fuego es aquel que origina el resto. ¿Y dónde está el fuego de ir al colegio? Aquel elemento inspirador y motivacional que rige nuestro accionario. ¿Qué es aquello que nos impulsó a tratar de aprender, de escuchar, de sonreír, de sacar lo mejor de esta etapa? Yo creo que el fuego fuimos nosotros. Logramos conformar un grupo hermoso en el que cada uno fue siempre libre de manifestar su individualidad, sabiendo que iba a ser escuchado y respetado. Un grupo que desde el principio se vinculó a partir del interés. El interés por el otro, por tratar de mantenernos unidos, por luchar contra el que nos parecía injusto o incorrecto. Por priorizar que a todos nos fuera bien y poder ir juntos para adelante sin dejar a nadie atrás. Si teníamos prueba de francés, todos sabíamos que llegarían los audios de Nacho rondando las nueve de la noche. Si las dudas eran de historia, enseguida mirábamos a Caro, a Lode, a Lee o a Sofí Costa. Si teníamos un problema en matemáticas, claramente buscábamos a Lea. Para las dudas generales, alguna carpeta completa, ¿quién sino Romy? Y si necesitábamos unos buenos resúmenes, ahí estaban los de Lara al alcance de todos. Para un personaje como Namavia, otro personaje, Candy. Una armadora en volei, siempre dispuesta a sol. En los recreos nos divertíamos mirando a Lu bailar, a Mati dormir en la reposera, a Mauro jugando con el celular, a Auro durmiendo al lado de Bauti con sus anteojos de sol, a Emi hablando de gatos, a Santo masajeando a Sofía, a Lee con sus chistes irónicos, a Vicky hablando con Tomás, a Cuaco con los auriculares y a Kiara haciendo Kiara. De la misma manera, cada uno del B tenía su rol fundamental y entre todos logramos ser lo que hoy somos. De esta forma, pudimos motivarnos juntos, ayudarnos, hacernos reír, hacer del colegio una segunda casa. No podemos dejar de agradecer a todos los profesores y preceptores que siempre nos impulsaron a mantener esto tan lindo que generamos y que siempre estuvieron dispuestos a escucharnos cuando estábamos mal. Todos pudimos encontrar nuestro lugar en el grupo, todos aportamos nuestra llama personal al Gran Fuego que nos mantuvo unidos ante todo y nos motivó día a día en cada aula. Y ahora se va a esta etapa y se lleva risas, recuerdos, chistes, enojos, desilusiones, tristezas, frustraciones, alegrías, discusiones, charlas y aprendizajes. Se apaga el fuego y quedan cenizas. Pero nacen otras llamas, llamas propias de cada uno que empiezan a guiarnos lo que verdaderamente queremos ser y hacer. Llamas que se fueron generando a medida que fuimos creciendo con nuestros tropiezos, nuestras esperanzas y nuestros intereses. Lleva el momento de que cada uno de nosotros sea su propio fuego, siempre manteniendo en su esencia al que creamos juntos durante estos años. Y simplemente me queda decir gracias. Gracias a todos por prender esta llama y ojalá que sea eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!